Hola, ¿qué tal? Un saludo cordial para todos los oyentes de Radio Relámpago 90.7 Santa Bárbara, Honduras, que a esta hora se conectan con el Paraná Nacional de Colombia. Soy Carlos Armando Gómez. Comenzamos. En otras noticias, el Contralor General instó al Gobierno Nacional para brindar más apoyo a los 32 departamentos del país para capacitarlos en el manejo de inversión de los recursos de las regalías. Con el objetivo principal de hacer la mejor inversión y aprovechamiento de los recursos del Sistema General de Regalías, el Contralor General, Elgardo Maya Villazón, pidió al Estado mayor acompañamiento institucional para todas las regiones en este tema. Yo creo que Planeación Nacional debe hacer un proceso de asesoramiento, de acompañamiento para las regiones, porque hay unos departamentos muy fuertes, muy poderosos, pero hay una serie, por ejemplo, los antiguos territorios nacionales, que son 10 departamentos en donde no hay esa capacidad institucional. Y hasta aquí el panorama de noticias RPTV, un martes pasado por mucho frío en la capital de la República. Somos la agencia de noticias RPTV con toda la información del día. Hasta pronto.